Música ¡Suscríbete! Hacu畑狩猟は 日本を代表する憧れの雪梁ルートです 全体を通して 左右に切れ落ちた竜の背のような 尾根を登っていく危険コースです 雪が緩んできて足を取られると 数百メートルは止まらなそうな 斜面を滑り落ちることになるので 難しくはないがミスしたら終わりという 緊張感のあるルートです 頂上直下には最後の難関 最大60度の雪の壁が 待ち受けています おやすみなさい あーきつい あつい どうも ik No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. . . . pero antes de hacer la pieza, se puede creer en un poco más peligroso. Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la gente que está ahí? ¿Qué es la gente que está en un día de noviembre? ¿Qué es la gente que está en un día de noviembre? En la tarde de 3 o'clock o'clock en la calle, es igual que el mismo. Quiero a la calle del hogar. Vamos a ir. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!